¿Dónde vamos? Corazón de cristal 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 Me gusta el campo a la noche para salir a fumar Que la luz buena se acerque y el gran secreto me puede acotar ¿Cuál es? Que soy feliz cuando impongo una flor y una mujer Un cielo grande, mil estrellas, ellas nunca me van a dejar caer ¿Dónde vamos? Corazón, ¿dónde vamos? Corazón de cristal ¿Dónde vamos? Corazón, ¿dónde vamos? Corazón de cristal ¿Dónde vamos? Corazón de cristal